Lucas capítulo 25, Lucas capítulo 21, verso 25 a 28, Lucas 21, verso 25 a 28, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán concubidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantar nuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantar nuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, gracias Señor por tu palabra, habla tu cuerpo, trae convencimiento, conocimiento, restauración, fortaleza sobre tu cuerpo Dios, que tu cuerpo pueda entender el tiempo que está moviendo, para que vivamos preparados para tu venida, en el nombre de Jesús, amén, Señor bendiga, amén, el fin de los tiempos, el fin de los tiempos, nos ha tocado vivir a esta generación del siglo XXI, los tiempos que no sabemos si seremos de la generación del levantamiento de la iglesia, no lo podemos decir, pero las señales nos dicen, que cualquier cosa puede pasar en este tiempo, y el Señor nos llama a nosotros como iglesia, a vivir preparados, a vivir atentos a las señales, el Señor nos llama a nosotros, a ver los acontecimientos que hay en el mundo, para que la iglesia no se descuide, para que la iglesia no se duerma, para que la iglesia no se enfríe, para que la iglesia no se desanime, para que la iglesia no pierda el enfoque, para que la iglesia no pierda la visión, para que la iglesia no pierda la trayectoria, cual es nuestra trayectoria, llegar al reino de los cielos, para eso la iglesia tiene que perseverar, la iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que estar velando, como el Señor les dijo a las bienes insensatas, y a las lentes, velar tué, porque el día y la hora que vendrá nuestro Señor, nadie lo sabe, por lo tanto, hay que estar preparado, Mateo 24, 33, adelante dice, cuando ustedes vean todas esas cosas, intentan que está cerca a la puerta, si usted lee el libro de Mateo capítulo 24, ahí les habla de las señales, de los tiempos, de los cataclismos que vendrán sobre las naciones, sobre el mundo, antes de la venida de Cristo, son señales que Cristo está diciendo que vienen, ahí mismo habla de los movimientos, de que la potencia de los cielos serán conmovidas, de que se verán las estrellas cayendo del cielo, de que habrá guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre sobre la tierra, de que el Hijo del Hombre vendrá con un relámpago, de repente, cuando nadie lo sepa, aleluya, ahí mismo habla de que los tiempos serían como los tiempos de Noé, que la gente, nadie creía en el mensaje de Noé, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ahí mismo dice, y así también será la venida del Hijo del Hombre, más abajo dice, que los días, él compara su venida con la de un ladrón, que cuando el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ver ahí, es decir, estaría atento, estaría acechando, mirando para cuando viniera el ladrón, dice, y no dormiría, sino que acecharía para cuando el ladrón viniera, y dice el hijo que así será también la venida del Hijo del Hombre, y más abajo dice, que dos mujeres estarán en el campo, una será tomada, la otra será dejada, dos estarán moriendo en un molino, el uno será tomado, y el otro será dejado, haciendo una opción de que un grupo se irá, y otro grupo se quedará, pero acá para arriba dice, que si los días, verso 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo, tan por causa de los escogidos, los días serían acortados, lo que nos dice a nosotros que debemos de estar preparados, el verso 26 dice, que ni el día, ni la hora, nadie lo sabe, ni a unos ángeles de los cielos, sino solo mi padre, no se está diciendo, que tenemos que estar atentos como si Cristo viniera a uno, ahí mismo dice, que llegarán un tiempo donde no habría padre para hijo, ni hijo para padre, sino que unos a otros se aborrecerán, pero mi padre dice, gloria a Dios, que vendrán señales, que vendrán gente diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán, lamentablemente, hoy se han levantado demasiadas religiones, sedas religiosas, muchos dejándose arrastrar, aleluya, y muchos dentro del evangelio, se han dejado engañar, gloria a Dios, pero nosotros como iglesia debemos de estar enfocados en Cristo, nosotros como iglesia debemos entender, que si nosotros leemos la Biblia, vamos a ver que todo lo que aquí dice, se está cumpliendo, miren lo que está pasando en Israel, miren lo que está pasando en Ucrania, y en otros países del mundo, Israel que es el reloj de Dios, Israel que es el que está marcando los tiempos del fin, como está siendo atacado, como está siendo bombardeado, ese pleno que hay eterno entre los palestinos, que representan a los sirios, y a los, y a los sirios, y a los grupos enemigos, que estaban desde el tiempo de Israel, que eran los filisteos, los grupos que representan a los filisteos, toda esta gente, aleluya, te está diciendo, gloria a Dios, que serían señales de la venida de Cristo, entonces lo dijo a los discípulos, cuando ellos le preguntaron cuánto sería tu venida y qué señal habrá del fin del siglo, y él le dijo, cuando ustedes vean guerras y rumores de guerra, pero todavía no hay ser fin, él le dijo, él le dijo, cuando ustedes vean en el mundo lo que está pasando, todavía no hay ser fin, ellos creían que eso se cumpliría en esos días, y aparentemente, todo lo que vemos ahí, se cumplió en parte en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, la caída de los muros, y todo, la destrucción del templo, y todo eso, con Antíotos y Pifanes, con Nerón que prendió a Roma con los cristianos, persiguieron a los cristianos, mataban a los cristianos, cogían a los cristianos para jugar en la hoguera, lo que tiene en la hoguera, jugando, se luchaban a los neones para ellos divertirse, todo eso pasó en esa época, pero llegó un tiempo de gracia, aleluya, y hubo un paréntesis, que la iglesia empezó a resumir, que la iglesia empezó a despertar, estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero ese tiempo de la gracia, está a punto de acabarse, los 70 años de Daniel, en las 7 semanas, están a punto de cumplirse, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que volver a la realidad, la iglesia tiene que levantarse, tiene que dejar el sueño, Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de Sánchez, le dice acuérdate de lo que tu has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente, le dice, porque si no va a ir a vendre sobre ti, como la no, y no sabrá a que hora vendre sobre ti, le estaba diciendo a la iglesia de Sánchez, una iglesia de cuidada, una iglesia que se había apartado de la verdad, una iglesia que había dejado la predicación, que había dejado la enseñanza, y se habían dejado de cumplir con lo que habían aprendido, el Señor le dice, arrepiéntanse, y vuelvan a hacer las cosas que ustedes hacían antes, todos los 100 años, y estarán unidos con vestidura blanca, porque son dignas, lo que están diciendo que hay un grupo que no se ha corrompido, hay un grupo que está perseverando, hay un grupo que está cumpliendo la escritura, hay un grupo que está orando, hay un grupo que está clamando, hay un grupo que está cumpliendo, hay un grupo que se está congregando, hay un grupo que en vez de chinear, que en vez de estar en otras cosas, está orando, está clamando, está riquiendo a Dios y se le odia, hay un grupo que se está preparando para la venida del Señor usted tiene que estar nosotros tenemos que ser del grupo de las cinco vígenes prudentes que tenían su lámpara preparada y tenían aceite aparte de una vasija porque el Señor viene a la hora que nadie sabe un día sonará la trompeta un día tocará la puerta un día van a decir ahí viene el Señor prepárense salgan a recibirlo pero si usted no tiene aceite usted no va a ir no va a entrar a una boda si usted no está preparado usted no escuchará el sonido de la trompeta si usted no está preparado el tiempo se le va a pasar y no se va a dar cuenta cuando Cristo se lleva a su iglesia iglesia nosotros no debemos dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre gente que se congrega una vez a la semana sin razón hay otros que tienen razones otros no gente que viene a la iglesia una vez al mes sin razón yo creo que una gente así que tiene probabilidades de que se quede porque si no vengo a otro lado se queda en su casa haciendo nada gente que siempre tiene un compromiso para todos tienen compromiso menos para las cosas del Señor menos para la iglesia lamentablemente son gente candidata son gente candidatos a verle la cara a la anticristo apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice que que vio una señal en el cielo que dice que veía que venía el hijo del hombre y todos ojos de deraño que le traspasaron y dice que todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por el si amén fíjense que esta parte aquí no es para la iglesia hay ese verso que dice que todos ojos de deraño es para la iglesia porque la iglesia no estará en la tierra ese término ahí habla de todo lo que se quede en esta tierra principalmente el pueblo de Israel que todavía no creen en Jesucristo como decía y todas las naciones que toda la gente del mundo entero que estén aquí que no se arrepintieron que no aceptaron a Cristo como su salvador que no escucharon el mensaje de salvación esa gente le van a ver la cara a Jesucristo cuando venga todos se la verán por el internet por los celulares por la televisión por la noticia por todas partes porque la tecnología la Biblia dice que la ciencia se ha aumentado gloria al nombre del Señor ese es el tiempo que habla de que esa señal se va la gente el mundo entero la va a ver hay gente que dice que los cristianos que no somos la iglesia de América van a pasar por la gran divulgación no la Biblia es muy clara en eso Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice por Juan Valdado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra en 1 de San Luisense capítulo 6 verso 16 adelante habla que dice que el Señor mismo con voz de manto con voz de alcance con trompeta de Dios desesperará del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero luego nosotros lo que venimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados es decir extraídos sacados de la tierra dice en un momento en un abril y cerrar de oro dice la Biblia que nos reuniremos con Cristo allá en las nubes porque Cristo en ese entonces nos desenterá a la tierra sino que nos esperará en las nubes el Espíritu Santo le entregará a los salvados a Cristo en las nubes la segunda venida no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia ahora la segunda venida es aquella que Cristo viene con su ejército después de los siete años con su ejército celestial dice usted eso se encuentra en Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 dice que Juan veía que veía el hijo del hombre viviendo en las nubes dice que venía montando en un caballo blanco su ropa tenida de sangre con un cinto de oro que decía rey de rey y señores y señores y dice que los ejércitos celestiales le seguían dice aleluya y dice que iba a terminar con todo la potencia de la tierra todo el anticristo el gobierno del anticristo las naciones que se levantaron contra el hijo de Dios todo eso se va a destruir se lo vaya a leer literalmente Apocalipsis 19 para que usted vea que esta señal se cumple aquí en el capítulo 19 capítulo 19 dice entonces había el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego había en su cabeza muchas diademas representando la victoria y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el niño estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales y dice vestido de lino fino blanco y limpio le enseñan el caballo blanco esos son nosotros la iglesia que viene con Cristo dice de su boca sale una espada aguda para herir no mella las naciones y las regirá con vanas de hierro dice y el pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios todo poderoso y en su vestidura y en su muro tiene escrito un nombre reyes reyes y señores señores y de un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba grumos diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid congregados a la gran cena de Dios para que toman carne de reyes carne de capitales y carne de fuertes carne dice ahí de caballo y de su jinete carne de toda libre y todo esclavo grandes y pequeños y di a la bestia a los reyes de la tierra a su ejército reunido para la gran dice para la guerra para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos son estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre dice y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves dice de los cielos se saciaron por la carne de ellos eso para que ustedes entiendan que esta medida que aparece aquí no será con la iglesia aquí la iglesia no estará en la gran tribulación la iglesia no estará en los siete años de sufrimiento de calamidad en la tierra es decir solo estarán los evangélicos fríos solo estarán los evangélicos chimosos solo estarán los evangélicos amadores solo estarán aquellos que en la iglesia eran unas cosas pero en la casa eran otras solo estarán aquellos que nunca se arrepintieron aquellos que venían a la iglesia para cerrar solo estarán ahí todos los que no quisieron entregarle su vida al Señor todo lo que no aceptaron el nombre de Cristo estarán en la gran tribulación y todas las naciones todos los reyes de la tierra todos los árabes los malestinos los iraquí toda esa gente toda esa gente que han estado luchando contra Israel toda esa gente que quieren ver la destrucción de Israel todos tendrán que verle la cara a la gente que viene en el caballo malo por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada porque todo puede ser en cualquier momento la iglesia tiene que estar lista porque el hijo viene cuando nadie lo sepa este texto que yo leí que dice que habrán señales en el cielo habrán señales en las nubes habrán señales en el sol habrán señales en las estrellas dice que las potencias de los cielos serán como vida dice y habrá en la tierra temor llanto de fallecimiento de la gente habrá un lloro un crujín de dientes habrá un lamento ¿por qué? porque un día escucharon el evangelio y no lo aceptaron dice porque las potencias de los cielos serán como vida entonces vendrán y se verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes dice ahí con gran poder y gloria y dice que todo ojo le verá la iglesia no lo verá la iglesia no lo verá cuando usted cuando sea arrebatado pero esta parte aquí que dice que todo ojo le verá lo van a ver los que se quieren aquí pero lamentablemente para su devolución luche por su salvación dice cuando estas cosas suceden comiencen a suceder dice el Dios es decir levántense levanten la cabeza prepárense porque dice que el tiempo es nacer nuestra redención es nacer ahí no está hablando cuando usted vea lo que está pasando en el mundo es delito cuando veamos a Israel siendo atacado es de morir cuando vea un hijo matando a los papás es delito cuando vean hombres violando niñas violando niñas haciendo diablura es delito cuando usted vean que la gente maten a los cristianos rechacen el evangelio persigan a los cristianos es delito porque me trae redención el pueblo de Israel los judíos todavía lo rechazan lamentablemente van a tener que ver en la cara la vida ellos pensarán que ese es un mesías que están esperando pero cuando él lo vea el hombre le voltea la hoja después de tres años y medio de una pared de paz no van a creer en él y saldrán corriendo por eso ahí dice Mateo 24 los que estén en la azotea no desciendan para su casa los que estén en la ciudad apuyan a los montes hay dice hay de las mujeres que estén incintas y de las que criden en aquellos días porque habrá gran revolución gran lamento dice Juan no lo ha habido desde que hubo gente en la tierra ni lo habrá aleluya lo que viene para la tierra si usted tiene que quedar el ciclón San Señor el ciclón Darío el ciclón Dor a Fiona y usted vio que eso hizo de todo porque la gente de Acapulco que además de Acapulco está en un ciclón mire eso fue comparado por lo que viene usted ve la guerra de Israel con Valentina usted ve mire que ahí se está acabando el mundo la gente de Ucrania que ahí se acabó el mundo eso no es comparado con lo que viene para la tierra la Biblia habla ahí de que en Apocalipsis capítulo 6 verso 15 en adelante que dice la Biblia gloria a Dios que los hombres de aquel entonces dicen huirán a los montes y le dirán a los montes caigan sobre nosotros porque no querrán ver al Hijo de Dios venir con gran ira dice porque vendrá con ira vendrá con barra de hierro para destruir aquellos que se levantaron contra el poder para destruir aquellos que se levantaron contra el poder por lo tanto el fin de los tiempos se está acercando la iglesia no puede darse el lujo de la escuridad la iglesia no puede darse el lujo de vivir como que este evangelio es algo para pasar el rato la iglesia no puede darse el lujo de que no voy para la iglesia porque porque darme que hoy lo que hay es oración yo no voy para la iglesia que no que el hermanito o el fulano que va a predicar yo no voy para la iglesia ah no yo me siento cansado me voy a quedar aquí y cuando viene a ver el diablo le tiene una allá usted puede estar cansado lo que sea no se quede en su casa hagan lo posible de congregarse porque usted no sabe si Cristo puede venir en un momento de usted congregarse yo les digo que Cristo posiblemente puede hacer que se aparezca o en Semana Santa o en Diciembre porque en Semana Santa o en Diciembre porque esos son los días donde la gente menos vendió hasta la iglesia se vacía todo el mundo coge para los campos las iglesias se quedan vacías ah porque la gente lo que está en fiesta la gente lo que está en comedero ah porque ya no ve mi familia ah porque tengo unos días libres mire es mejor estar en la casa de Dios que un día que mil fuera de ellos en esos días de fiesta mejor váyase para su iglesia concrétese porque usted no sabe lo que el enemigo le puede estar tramando en una fiesta de esas tenga un empujo de eso todos los días cualquier día usted puede visitar a su familia tiene que ser un día de eso donde la gente menos quiere educar de Dios donde la gente menos quiere pensar en Dios la gente lo que está en comida en beber en robo en fiesta en vaciladera la más llamada a la Semana Santa que la gente en vez de estar educando una iglesia en vez de estar en comunión en su casa tranquilo pasando un momento en paz lo que están es fietando para la playa es permitiéndose haciéndose de todo tú para afuera tuvieron el aire entero para ir a la playa no tiene que ser soy la gente se devuelve la gente se vuelve loco los supermercados se abarrotan en diciembre cuando se vuelve loco la gente se hace lío para poner la casa bonita cogiendo pueblos fiaos camas fiaos es rápido y de todo fiaos y el dinero están ahorcándose que no hay que pagar la deuda y el secreto viene en un orazo y la iglesia si el secreto viene en un momento así tenemos que estar preparando esto Apocalipsis 22.7 dice bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cero lo que la ponen en práctica lo que la leen lo que la guardan según la de Pedro 3.9 dice 3.9 que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que paciente para nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y ahí habla de que la potencia de los cielos será como vida que los elementos ardiendo siendo quemados se fundirán ahí habla gloria a Dios que la gente de aquel entonces ignoraban que los tiempos de aquel tiempo la tierra fue destruida en agua y que ha sido preservada por la misma palabra dice para ser destruida por el fuego y para la destrucción de los hombres impíos no se está diciendo que así como Dios acabó el mundo con agua en este tiempo pero en el tiempo de la gran tribulación será restaurada destruida con el fuego lo que se queden aquí van a coger fuego candela con azúcar léase Apocalipsis dice que serán quemados serán destruidos dice que Satanás el falso profeta la serpiente antigua aleluya va a salir a perseguir a la tercera parte de los hombres que dice que negaron a Dios que no se arrepintieron si usted lee en Apocalipsis ahí va a ver que dice que la gente viaja el tiempo ni aun con la plaga ni aun con el tormento ni aun viendo la ira de Dios dice que siguieron en sus idolatrías dice que no se arrepintieron ni por la plaga ni por nada y eso es lo que estamos viendo hoy que la gente en vez de buscar a Dios sigue en la idolatría sigue en la mujería sigue en sus placeres mejor prefieren estar en un trin en una discoteca la gente prefiere mejor estar bebiendo gozándose vaciando usted lo invita a la iglesia si no quieren a Dios y aun así cuando ven los juicios de Dios siguen en la idolatría dicen que la destrucción será grande para esa gente dice la Biblia que los ricos de aquel tiempo los poderosos se van a lamentar porque van a ver sus mercaderías van a ver sus riquezas ser detuidas nadie le va a hacer caso al dinero nadie le va a hacer caso al oro el oro va a andar con la gente nadie le va a hacer caso a los bancos ustedes la gente que se queden en ese tiempo no van a tener ni siquiera pensar en comer la gente lo que querrá morirse pero la Biblia dice que la muerte huirá de ellos si usted quiere estar ahí son problemas suyos pero la iglesia yo no voy a estar ahí y se lo estoy diciendo a usted para que no esté ahí aleluya se lo estoy diciendo para que afirmen los pies dice ahí hervíos y levantar la cabeza porque el tiempo está cerca porque el tiempo de su redención está cerca como estamos viviendo el evangelio hoy en día hoy en día se está viviendo un evangelio muy cómodo la gente la iglesia porque le da la gana la gente llega a la hora que le da la gana a la iglesia hoy en día la gente quisiera que ni diables de la iglesia porque quieren ser evangélicos en su casa que lo dejen tranquilos en su casa la gente ya no quiere ir a la iglesia estamos incómodos ya la gente no quiere ahorita hablaban de salir a predicar del evangelismo aleluya la gente no quiere predicar la gente no quiere hablar a nadie de Cristo la gente le tiene miedo la gente nadie quiere salir con un tratado nadie quiere salir con una vida en la calle y esa parte del trabajo que tenemos esa parte del trabajo que el señor le llama a la iglesia antes de que sea tarde que usted le advierta a los de afuera que el señor viene que usted le advierta a los de afuera usted no tiene que ser bautizado para predicarle a una gente simplemente con que hablarle del plan de salvación con comunicarle transmitirle el mensaje de Cristo a la gente con eso usted está predicando advertirle a la gente que viene juicio para la tierra advertirle a la gente de que Cristo regresa que viene con poder y gloria aleluya aleluya al mentirle a la gente de que antes de que eso suceda la iglesia será arrebatada la iglesia será quitada de la tierra antes de que empiecen los juicios antes de que empiecen esas catástrofes antes de que empiecen esos líos que vienen sobre la tierra usted vea lo que dice primero antes de San Luisense segundo antes de San Luisense capítulo 2 para que usted vea gloria al nombre del señor Apocalipsis dice capítulo 2 el ministerio de la iniquidad porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad la iniquidad es de la maldad lo que impere en la tierra solo que si dice solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio quien es que detiene estas manifestaciones del mal de la maldad es la iglesia que está aquí el espíritu santo y dice solo que hay alguien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio entonces se manifestará aquel iniquo del anticristo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el replantón de su venida iniquo con el venimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos satanás vendrá haciéndose pasar por cristo haciendo milagros haciendo rey por la gente dando de vida a los ciegos a los mudos poniendo de fría al que no tiene dando de casa al que no tiene en la casa de los cristianos que se quedaron vacías se la va a regalar a la gente a la muchísimos tipos de cosas a la desesperación del cielo como hizo el día para engañar a la gente que estén aquí dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos quiere decir vendrá haciendo señales falsas y con todo engaño de iniquidad para lo que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios envía un poder engalloso para que crean en la mentira a fin de que se han condenado todo lo que no creyeron a la verdad sino que se complacieron con la injusticia tenemos que estar firmes el tiempo del señor está cerca dice por esto nosotros debemos de dar siempre dice de dar siempre de dar siempre gracias a Dios dice respeto a vosotros hermanos amados por el señor de que Dios os haya escogido desde el principio para ser salvos mediante la santificación por el espíritu y la fe y la verdad nos dice a nosotros que debemos de ser agradecidos porque hemos sido salvados hemos sido santificados por su gracia y su misericordia por lo tanto la iglesia no puede darse el lujo de quedarse que la iglesia no puede darse el lujo vamos aquí que dice pero dice como dice pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo y nuestra redención con el dice oh no vamos hermanos que no dejemos ver fácilmente de nuestro modo de pensar no te dejes engañar ahí dice ni por espíritu nadie que venga por ahí o un espíritu que se te rebele o que estás teniendo más visiones que yo no sé qué ni por palabra ni por carta dice como si fuera nuestra en el sentido de que el tiempo del señor está cerca te está diciendo ni un espíritu que se te rebele que te diga otra cosa no le crees no le hay algo tenga cuidado por usted estar escuchando un falso evangelio por ahí está creyendo cosas que no son nadie no se engañe de ninguna manera porque no vendrá si que antes venga la potasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de bendición ¿qué es la potasía? la potasía es el falso de la mente la potasía sucedió por allá por los años de 60 en el tiempo cuando Constantino y Nerón y esa gente ofrecieron un centro en el templo de Israel profanaron el altar hay que tener cuidado eso porque ese tiempo pero la potasía que habla ahora es el engaño es el falso evangelio la potasía que habla la biblia no es ropa es un falso evangelio que te hará confundirte para que tú creas en otra cosa y no en gris eso es la potasía una predicación a la conclujería dentro de la iglesia haciendo cosas que no están en la biblia hay que tener cuidado dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama vivos o hechos de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar porque el anticristo se va a hacer pasar por Dios Israel está esperando ese mesía un falso mesía y el anticristo se va a aparecer y le va a decir yo soy el mesía que ustedes estaban esperando dice no se acorda que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se ha quitado de medio el que detiene al anticristo es la iglesia y el Espíritu Santo mientras la iglesia y el Espíritu Santo estén aquí el anticristo no se puede manifestar por lo tanto mientras la iglesia está aquí no es verdad que el anticristo va a aparecer la iglesia no pasará por la gran delgación escúchelo la iglesia no estará aquí cuando el anticristo se manifiesta el tiempo que estamos viviendo nos está diciendo que en cualquier momento la iglesia puede ser arrebatada el tiempo nos está diciendo que en cualquier momento de esto sucede algo el tiempo nos está diciendo las noticias lo que está pasando en las naciones todas estas plagas todas estas enfermedades todas estas cosas raras que aparecen día a día nos está diciendo que tenemos que estar preparados no puedo dejar de congregarme no puedo darme el lujo de dejar de orar que la gente no quiere orar no quieren venir a los cultos de oración a la iglesia a los cultos de oración están viniendo cinco gente a la iglesia la gente no quiere orar ni oran aquí ni oran en su casa la gente no se puede dar el lujo de orar la gente no se puede dar el lujo de leer las escrituras porque las escrituras que te dicen a ti lo que viene y te dicen a ti como tú debes estar me dicen a mi como yo debo estar listo preparado porque la venida del Señor está cerca póngase de ti alabado hacia Dios iglesia debemos de estar preparados no podemos seguir jugando a ser cristianos no podemos seguir jugando a ser cristianos cristianos en la iglesia y cristianos en la casa usted tiene que ser cristiano aquí cristiano en la casa cristiano a los cristianos donde quiera usted vaya a Cristo cristiano es alguien que puesta el rostro de Cristo cristiano es alguien que la gente lo ve diferente la gente ve que el brito y le dicen usted es cristiano usted es angélico pero a otros cristianos le dicen usted usted parece un espíritu usted parece un entamorio usted es cristiano o no que usted se cuide de eso que donde quiera que usted vaya sea sea llamado cristiano porque usted representa a Cristo levante su mano y adora al Señor o no no se descuide no se enfríe si usted estaba despidado si usted estaba frío ahí dice la vida hergidos y levantados porque el tiempo de nuestra redención está cerca iglesia tu redención está cerca iglesia tu redención está cerca no es tiempo si tienes un hermano atravesado si no pasas a un hermano no es tiempo de que lo perdones si no te queda bien con tu familia si no te queda bien con el vecino empieza a perdonarlo empieza a perdonarlo en tu corazón porque Cristo puede venir en un momento así la vida dice ama a tu enemigo alevía al que te hace mal ora por lo que te persiguen y lo que te ultran lo que te levantan calumnia ora por esa gente ora por eso perdónalo porque si Cristo viene y tu no has perdonado te queda si Cristo viene y usted no ha perdonado se queda si Cristo viene usted está dando mal del pastor está dando mal de la iglesia está dando mal de la líder se queda de nada nos sirve estar en el evangelio si nuestra alma está en bendición de nada nos sirve estar en la iglesia si nuestra vida es un desastre levántese arregle su lámpara que Cristo viene mantenga su lámpara preparada eche de aceite si no tiene empiece a echarle aceite a su vasija a su lámpara porque Cristo puede aparecer en cualquier momento el Señor está cerca guarda tu iglesia aviva tu iglesia afirma tu iglesia Jehová porque tu venida está cerca aviva tu obra aviva tu obra porque tu venida está cerca ayúdanos a dar ejemplo de verdaderos cristianos ayúdanos a dar ejemplo a los testimonios de verdaderos cristianos porque tu venida está cerca Padre gracias por permitirme dar esta palabra recibe la gloria y la honra y que estas palabras no se queden en el baúl del olvido en el baúl de los recuerdos que estas palabras Dios mío Señor se tomen en los corazones que aquellos que escucharon la palabra que esta palabra produzca fruto Dios mío que esta palabra provoque arrepentimiento provoque sanidad liberación provoque Dios mío que tu pueblo se levante en el nombre de Jesús de Nazaret que tu pueblo sea amigado en el nombre de Jesús y que cada hermano se interese por ganarse a otro que el pueblo se interese por anunciarle el evangelio a alguien bendice tu iglesia Señor en el nombre de Jesús recibe tu